Este es el momento en que los autobuses eléctricos están dirigiéndose, están saliendo de la zona de percance Debemos decir que esto es la esquina de Broadway y Maple aquí en Kitsilano Y como veréis, o como están viendo mejor dicho Están los del equipo de BC Hydro que es La compañía de electricidad aquí reparando Ha habido varios cables tendidos en el tráfico, se ha cortado completamente el tráfico Veis que la calle está...